A mí me gusta mucho este tipo de ejercicios, ya que los niños adolescentes pueden expresarse, pueden compartir sus inquietudes, por eso me gusta mucho. Hay que fomentar malos valores, tanto en la escuela como en la casa. Como mi segunda propuesta es que el bullying ya tenga límites, y quien fomente el bullying lo podamos ayudar a recapacitar de todo el daño que ha hecho.